Con visión de buen final y junto al pueblo, porque no nos olvidemos que el peronismo no es solo una alegría, no es solo haber ganado, sino no es solo el derecho a gobernar, sino la obligación de no dejar al pueblo desamparado. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es un movimiento donde nosotros hay mucha gente acá que pensamos diferentes en un montón de cosas, pero lo que no pensamos diferente es en la justicia social, en la independencia económica y sobre todo en la soberanía nacional, popular y la movilidad ascendente para todos y todas, más universidades, educación pública, en eso no estamos en desacuerdo. Después, bueno, andamos al Congreso y veamos la diferencia, pero va a ser un gobierno para todos y todas, estoy muy contento, y para todos también. Quiero decirle que hemos ganado San Rafael. que hemos ganado Alvear y que hemos ganado Malargue, hemos ganado el cuarto distrito. a ustedes muchísimas gracias, al resto de los militantes peronistas de la provincia de Mendoza, que se quede tranquilo, que sigan trabajando, que en cuatro años desde el sur vamos a elaborar, trabajar incansablemente para recuperar el gobierno de la provincia de Mendoza. Ese tiene que ser el gran desafío, ese tiene que ser el desafío de cada uno de nosotros. Compañeros, salgamos a festejar, a llenar de esperanza a la gente que necesita de ustedes. Muchísimas gracias, y a festejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!